Se llevó mi pollega y mi lampollero, la pollita que más quiero Que me sirvan otra copa de catinero, sin mis pollas yo me muero Se llevó mi pollega y mi lampollero, la pollita que más quiero Que me sirvan otra copa de catinero, sin mis pollas yo me muero Gabilán, 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 te llevaste mi polla Gabilán Si tú vuelvas mi pollo para acá, y yo te lo voy todo el gallinero Gabilán, 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 te llevaste mi polla Gabilán Si tú vuelvas mi pollo para acá, y yo te lo voy todo el gallinero Rigo, rigo, rigo Sonando el agua Si con la potencia El sabor diferente Rimavera Otra agua mas musica La gente limpia de campo Si señor Rimavera Mi triste corazón Nada lo consuela Siéndole ayuda Le dije No llores El me contesto Que por ella sufro Yo sin tu amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez haya Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo Así le tendrá Hasta que alguien Que sepa más Música 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 Música